Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la forma de conseguir el trofeo o logro 7 de la suerte que consiste en conseguir 777, 7777 o 77777 leyes, o sea la moneda del juego en el modo historia para hacerlo fácil seguiremos los siguientes pasos, el primero ya lo estáis viendo ahora primero de todo tenemos que acabar el modo historia y con eso se nos activará la tienda de extras y ahí compraremos el rifle WCX, lo acabáis de ver que lo acabo de comprar entonces simplemente tenemos que cargar cualquier partida ya que el rifle ahora estará disponible en todas ellas aunque sean antiguas y nos vamos a ver al duque, lo primero que hacemos con el vendedor es comprarle el rifle para ya tenerlo en nuestro inventario y una vez que hayamos comprado el rifle, ahora lo estáis viendo aquí que el precio es solo de 200 por lo tanto está al alcance de todo el mundo y ahora una vez que hayamos comprado el rifle veréis que compro la munición de rifle por 10.000 leyes un poco menos al alcance pero bueno yo creo que a estas alturas tendréis suficiente dinero lo que vamos a hacer a continuación es dejar nuestra cuenta de leyes a cero para no liarnos pero bueno esto al final son combinaciones de números, matemáticas, por lo tanto vosotros como veáis pero yo para no liarnos y para explicarlo bien quiero dejar la cuenta a cero o sea que estoy comprando compulsivamente, compramos todo lo que podamos y si veis que nos sobran unos pocos leyes y ya no podemos comprar nada porque por ejemplo aquí el mínimo era de 150 y yo tenía 110 pues lo que hice básicamente fue vender munición de pistola por valor de 190 así acumulé 300 y volví a comprar dos municiones de pistola para dejarlo a cero vale esto aquí jugamos un poco con las matemáticas pero puede ser que de primeras ya lo dejéis a cero y no os tengáis que romper demasiado la cabeza pues bueno chicos aquí ya veis que me estaba calculando porque no sabía muy bien lo que vender luego me di cuenta que teníamos la opción aquí mismo de llegar a 190, sumar 300 y simplemente luego comprar dos objetos de 150 y ya lo dejaba a cero vale lo que viene a continuación simplemente es conseguir los 777 leyes ¿cómo lo vamos a hacer? pues muy fácil, fabricando munición de rifle porque esta munición se vende precisamente a 7 leyes la unidad por lo tanto si vendemos un total de 111 unidades obtendremos 777 leyes y saltará el trofeo problema que tuve yo en este momento en este gameplay en concreto pues que justamente solo tuve materiales, tenía materiales para llegar a fabricar 100 de munición ¿qué pasa? que si vendía la 100 de munición pues se me quedaban 700 en estos casos como he dicho antes tenemos que activar la parte matemática o calculadora de nuestro cerebro y ver si podemos vender algo más que al final nos ayuden a llegar a los 777 ya veis que yo al final si que tendré esa posible combinación o sea que no habrá ningún tipo de problema si al final por cualquier cosa no encontrarais la combinación o no pudierais obtener la combinación para llegar a los 777 pues básicamente lo que tenéis que hacer es buscar más materiales y acabar de fabricar una tanda más de munición de rifle para tener los 111 o para poder vender los 111 no tiene más secretos simplemente tened en cuenta que la munición de rifle va de lujo para este trofeo logro porque justamente se vende por 7 y tenemos aquí estamos buscando múltiplos de 7 pues bueno chicos ahora si ya habéis visto la combinación llega aquí me quedo a 776 pero haciendo esto ya me quedaría en 777 y cuando en el momento que lo tengo en mi poder me salta automáticamente el trofeo pues bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego